Voy por el varo, voy por el varo, que te acayan No, atrás mía, atrás mía No, no, no Ah, querías matarme, pero te la metí Madre Eso es como se hace, Pausto No, pero si el compa estaba detrás de mi, entonces yo me di la vuelta rápido Ajá, querías metemela, es mi arma